Muy buenas tardes familia, a ver cómo estáis hoy, pero a ver, a ver, a ver, bueno categoría fina, hoy os veo guapos, no, superiores, poneros a gustito, relajaros, sentaros bien en el sofá porque vamos a disfrutar de un ingrediente maravilloso como es el puerro, uno de mis ingredientes favoritos, de verdad lo digo, dentro de la cocina y no un ingrediente cualquiera, no es un puerro normal, estamos hablando de puerros ecológicos con los que vamos a preparar un pastel de puerros y gambas, un aperitivo frío, bueno aperitivo, si ponemos poco, si ponemos mucho, un plato principal, pero lo importante, lo primero es conocer de dónde vienen estos maravillosos puerros ecológicos, nos vamos a Sevilla, a Herrera. El municipio de Herrera se encuentra situado en el extremo suroriental de la provincia de Sevilla, en la comarca de la Sierra Sur. Si bien es muy difícil concretar la fecha de origen de este pueblo, sí podemos afirmar que su territorio estuvo poblado desde época romana, como lo atestiguan los distintos materiales arqueológicos que podemos observar en su museo municipal y en su excepcional conjunto termal. La abundancia de agua procedente de los numerosos arroyos que atraviesan el municipio y la cercanía del río Genil, han marcado el devenir económico de esta localidad, que se sustenta básicamente en la agricultura. Además del olivar y de los cultivos de cereales, en este pueblo encontramos uno de los centros de producción y comercialización de productos ecológicos más importantes de la provincia de Sevilla. Esta modesta empresa tiene como filosofía aglutinar a un grupo de productores locales, proveedores, comerciantes y vecinos, con el objeto de fomentar la producción y el consumo de alimentos ecológicos de forma responsable. En sus campos y en los de sus agricultores asociados, encontramos todo tipo de verduras, frutas y hortalizas de temporada, tales como espinacas, fresas, tomates, pimientos, zanahorias y, por supuesto, nuestro producto de hoy, el puerro. Esta hortaliza tiene gran importancia en la cocina como base de sofritos y guisos. Además, gracias a su suave y agradable sabor, es la protagonista de pasteles, vinagretas y ensaladas. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Productos ecológicos, hablamos de salud y más si son verduras, si el mundo de los vegetales, tenemos que comer muchos vegetales, son antioxidantes, nos hacemos menos viejos y comemos verduras. Mirad, mami, como muchas verduras y nadie diría que tengo 74 años. Lo llevo bien. Ingredientes y empezamos. Puerro, eneldo, leche, brandy de Jerez, tomate ketchup, huevo, ajo y naranja, un poco de aceite de girasol, un pelín de nata y gambas. Y vamos a empezar, familias, con el puerro que no se sabe muy bien su origen. Se cree que está por la zona de Mesopotamia, Egipto, Turquía, Israel, está ahí un poco que no se sabe bien. Lo importante es que sí se consumía hace muchísimos años, 3.000 y 4.000 años hace que se consumía. Y es que, fijaros que incluso en la construcción de las pirámides hay jeroglíficos en los que hay puerro. Y es que se cree que los antiguos pobrecitos clavos que estaban construyendo las pirámides le daban puerro para comer, entre otras cosas también le daban ajo. De hecho, la primera huelga de la historia se cree que fue por culpa del ajo, que se le dejó de dar ajo de comer y dijeron que no queremos seguir construyendo, danos ajo. Entonces le dieron ajo y ahí se acabó la cosa. Bueno, vámonos, capotazo que empezamos. Puerro, familia de las liliáceas. ¡Ay, ay, ay! Que empezamos. Las liliáceas, concretamente del género Allium. Allium, ajo, cebolla, cebolleta, cebollino. Vamos a coger, por ejemplo, estos dos puerros que están aquí. Estos dos. Y empezamos. Tambores. ¡Tum, tum, tum, tum! Empezamos. Vamos a poner, lo primero, mirad, vamos a hacer una terrina, un pastel. El pastel, ya habéis visto los ingredientes. No todos los ingredientes que hemos visto son para el pastel. Después haremos una salsa rosa para acompañarlo. Una salsa rosa rápida y suave. Pero también lo que vamos a hacer es que dentro del pastel quiero poner dos puerros enteros. Así. Para que se vea cuando cortemos el círculo del puerro. Esto normalmente se lava bien y se puede usar para caldo. Nosotros no lo vamos a usar hoy, lo confieso. Y así le doy un poquito al cubo de basura. Que de venga, pobre, pasa hambre. ¿Sabéis? Entonces, es una forma de evitarlo. Cortamos aquí. Quitamos la primera capa más superficial. Y esta también. Miramos que no tenga mucha tierra. Miramos bien. De todas maneras, como lo vamos a cocer en agua, ahí irá soltando. Esto fuera. Le damos un enjuagadito. De todas maneras. Aquí. Ahí está. Y ahora mirad lo que vamos a hacer. Sartén o cacerola calentita. Primero voy a ver si cabe, que lo corto igual. A ver. Sí. Ponemos al fuego un pelín de aceite de oliva. Solo un pelín. Ponemos aquí. Suficiente. Vámonos. Que se vaya calentando. Mientras se va calentando, porque tiene que estar muy caliente, nosotros seguimos preparando. Mirad, más puerro. La receta de hoy, evidentemente, nuestro producto estrella del puerro. Vamos a disfrutar. Es además un producto estrella económico, barato. Podemos hacer muchas cosas con él. En este pastel, claro, seguro que alguno que estáis en casa, pensáis, Enrique, sí, es barato, pero las gambas, ¿qué? Lo podemos hacer perfectamente sin gambas. En lugar de gambas, podemos hacer un pastel de puerro. Imaginaros con un poquito de carne de lomo. Podemos hacer con un poquito de embutido. Podemos poner unos dados de berenjena. Combinamos siempre en la cocina de cómetelo, mundo libre. Cogemos. Vamos a usar para esta receta dos puerros. Eh, cuatro puerros, perdón. Dos enteros y otros dos, que bien limpitos. Los cortamos en cuarto y lo cortamos así. Ahí está. Además, este pastel después no voy a triturar. Muchas veces uno hace los pasteles y los tritura para que sean como si fuera un paté muy cremoso. No, no. Quiero que quede así, como que se vean los daditos de puerro, pero cuestión de gusto, ¿eh? El puerro es ecológico. Fijaros si está fresco, que vamos cortando. No sé si lo oís bien desde casa. ¡Clar! ¡Clar! Crujiente, crujiente, ¿eh? Puerro ecológico, maravilla de producto. Además, tiene muchas virtudes. El puerro, por ejemplo, tiene alto el potasio y bajo el sodio. Alto potasio y sodio bajo siempre significa que nos ayuda, muy grande, os decía, nos ayuda a eliminar líquidos. Eso es importante. Cortamos un dadito, aquí, y lo vamos dorando. Y esto que queda aquí, pues lo vamos a echar también. Le damos unos cortecitos así y lo aprovechamos. Aquí. Después tiene folato. Ya sabéis, los folatos son importantísimos para las mujeres que estéis embarazadas y también para los niños en crecimiento. Ayuda a que se forme el tubo neural del bebé. Aquí. Ahí está. Tenemos el puerro picadito. Pues seguimos. Mientras se va dorando aquí nuestro amigo el puerro, vamos a poner otra sartén que se vaya calentando. No vamos a usar más sartén, ¿eh? Ya con esta, suficiente. Mirad, le vamos a dar la vueltecita para que veáis mejor esta. Esta que me ha mirado, me ha mirado con mala cara. ¿Por qué? Ay, que se vaya dorando ahí un poquito. A ver. ¿Sabéis ese cuento que dice, por más que le quiero dar la vuelta al puerro, no se la da? Me cachi la más. Me ganarás. Ahí. Mira. Ahí está. Vueltecita. Sí, sí, le he dado la vuelta. Está por aquí. Por aquí no penséis. Al final me puede ganar, pero al final, hombre, uno va, tiene su amor propio. Familia. Y vamos a utilizar un chorrito de aceite de oliva virgen extra, denominación de origen estepa, que tenemos que felicitarlo porque una vez más, un año más, ha conseguido premios a nivel nacional e internacional. Un auténtico lujo cocinar con uno de los mejores virgen extra del mundo. Ahí es nada, ¿eh? Extendemos bien. Y mirad, lo primero que vamos a hacer, antes de añadir el puerro que lo tengo picado, algo que hacemos mucho aquí en Cómetelo, aprovechar el sabor de los alimentos. En vez de tirar las cáscaras de la gamba, usamos las cáscaras de la gamba para dar sabor. No solo vamos a usar los cuerpos después, sino que las cáscaras también. Eso ahí. Mirad, ya cuando se están dorando, ¿veis que está un poquito indorado? Lo vamos a cubrir con agua y vamos a dejar que se cueza entre 15 y 20 minutos. Con lo que vamos a conseguir es que el puerro se quede muy blando, muy tierno, muy suave. Le ponemos ahora al agua un poquito de sal y pimienta y listo. Vamos por aquí. Ahí queda. Su toque de sal, salerito, acompáñame. Y a mí que me gusta ponerle un pelín de pimienta, pero ya sabéis por qué. Mi afición por la tauromaquia, Enrique Sánchez, el niño de la pimienta. ¡Ole! Vámonos. Rehogamos bien las cáscaritas que vayan soltando sabor. En lugar de una pastillita de caldo, usamos caldo natural. De todas maneras, si lo queréis potenciar podéis usar lo que queráis de pastillita de caldo sin problema. Este por aquí es una suerte que solo tengo cuatro cajones. Si tuviera diez cajones me perdía más todavía, porque con cuatro cajones cada vez abro los cajones diferentes. Yo creo que es que me los mueve. Sí, sí, yo creo que cuando estoy aquí me descuido y me mueve la cocina para allá. Por eso abro siempre el cajón que no es. Rehogamos aquí. Bromas aparte. Aquí. Vamos a apartarlo. Ya nos han soltado el saborcito. La sartén tiene una maravilla de sabor. Aquí. Mira, montamos así. Así. ¿Veis ese colorcito que tiene la sartén? Pues no os digo nada. No os digo nada lo que es eso. Sabor a mariscol. Vamos a echar un pelín más de aceite. Aquí. Solo un pelín más. Suficiente, no mucho, ¿eh? Ahí está. Mira, mira, mira qué colorcito. Mira, mira el aceite. Qué colorcito va cogiendo. Pues ahora añadimos el puerro que teníamos aquí reservado. Vamos a dar varios viejitos y vamos añadiendo puerro. Si es posible que caiga todo dentro, ¿eh? Pero yo, vais a pensar que esto ha sido sin querer, ¿no? No, no. Yo he pensado, yo quiero que un cachito de puerro se caiga allí justo al borde. Por eso lo he tirado. No penséis que se me ha caído, ¿no? Entre vosotros, ¿eh? No se lo digáis a nadie. Qué maravilla. Qué arte tengo echando puerro. Es verdad. Sí. Muchas veces lo he comentado. Hay unas máquinas, como unos utensilios en cocina, unos instrumentos que sirven para ir añadiendo las cosas en la sartén. Pero yo cuando lo veo digo, ¿y si en casa no tenemos ese instrumento, cómo lo voy a usar? No. Aquí hay que hacer cocina para todo y entre todos. Añadimos el puerrito que vamos rehogando. Le vamos a dar bien de fuerza fuego alto para que se nos vaya dorando un poquito, ¿eh? Le voy a añadir dos dientes de ajo laminados, pero mirad, le doy un corte por la mitad primero, así, para que se queden un poquito casi picados, vamos. Le damos unos cortecitos para que queden más pequeñitos. Ahí está. Y picamos. ¡Hop! Dos dientes de ajo. A mí me encanta el ajo. Cuestión de gustos, ¿eh? Si queréis, ponéis menos o no ponéis, o ponéis más, si os gusta mucho el ajo. Ahí está. Rehogamos aquí. ¿Veis cómo va cogiendo colorcito? Rápido, ¿eh? No pasa nada porque después tener en cuenta que la terrina, el pastel, se va a cocer dentro del horno. Entonces, toda la verdura que tiene se va a seguir cociendo. Las cáscaras fuera, no las usamos. Las podríamos usar, si queríamos, para hacer una cremita, por ejemplo. Se le pone un poquito de tomate frito, un poquito de agua o de caldo de pescado, se tritura y se hace una especie de salsa rápida de pescado, de marisco en este caso. Esto aquí, he visto que hay uno por ahí. Esto fuera. Venga, le estamos dando tiempo para que se tueste un poquito el puerro. El otro puerro lo tenemos ahí cociendo. Esto, marcha, marcha, marcha. Pues ahora, mientras se termina de rehogar, de dorar un pelín, los cuerpos de la gamba. Los vamos a trocear. No le vamos a buscar una forma perfecta, no, 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 no. Cogemos todos en grupitos así, mirad, y damos unos cortecitos porque lo bonito de este pastel, igual que nos vamos a triturar, os decía antes, el puerro para que se vea, pues lo bonito es que se vean un poco en plan, con falta de uniformidad, que no haya todos iguales, todos perfectos. Pues cogemos y cuerpito de gamba para adentro. Ahí está. Añadimos, un momentito, limpio las manos. Ahí va. Y seguimos. Huele, no digo nada como huele aquí la cosa, ¿eh? Vamos a mezclar, mirad, mirad, ya tiene ese colorcito dorado, que no buscaba, ¿veis? Ese doradito bueno. La gamba se hace muy rápido, por lo tanto, seguimos con la receta. Llega el momento en el que si hay niños en la casa, les tenemos que decir que se aparten un poquito, porque vamos a flambear, ya sabéis, flambear, añadimos un brandy o un espirituoso que tiene mucho alcohol y le quemamos el alcohol, nos quedamos con el sabor y eliminamos el alcohol. No añadimos todo porque un chorrito así. Y ahora, fuego. Ahí está. Si en casa os llega ahora mismo olor, como a pelo de pollo quemado, es mi mano. No os asustéis, soy yo. Me acabo de hacer... A ver, qué bien me ha quedado la mano. Mira, se ve. Mira, mira, Mador. Aquí tengo pelito. Pues mira aquí cómo no tengo pelito. Mira. Señoras, señores, no os depiléis más. Venid a cómetelo y flambear con Enrique. Se acabaron los pelos de las manos. Lo digo de corazón. Seguimos. Pues ya. Nada más que se apaga la llama significa que el alcohol se ha evaporado. Pues en este caso, mirad lo que hacemos. Apagamos fuego y con el fuego apagado echamos la nata, porque con el calor que le queda es suficiente. Ahí. Mezclamos bien y se acabó. Ahora tenemos que dejarlo un poquito que se enfríe. No hace falta que llegue a estar frío, que se atempere, que pierda temperatura, porque si no, cuando le mezclamos los huevos, si la nata está muy caliente, cuajan los huevos. Y lo que nos interesa es que el huevo se mantenga líquido y ya se vaya cuajando tranquilamente en el horno. Pues tenemos, por un lado, parte del pastel hecho y por otro lado, parte del pastel esperando que se termine, que el puerro esté blandito y tierno. Familia, primer repaso y continuamos hoy con pastel de puerros, ecológicos, cuidado, y gambas. Quitar la raíz y la parte verde a dos puerros. Dorar al fuego con un poco de aceite de oliva virgen extra. Cubrir con agua, salpimentar y dejar cocer a fuego lento entre 15 y 20 minutos. Dorar en aceite de oliva las cáscaras de las gambas, desecharlas y comenzar a rehogar en el aceite anterior la parte blanca de los otros dos puerros picados. Incorporar los ajos laminados y rehogar unos minutos hasta dorar. Agregar los cuerpos de las gambas troceados y flambear con brandy. Cuando se apague la llama, vertemos la nata y apagamos el fuego. El objetivo de nuestro proyecto es buscar que el producto ecológico cada vez esté más vulgarizado, que le llegue a todo el mundo, no solo al que está concienciado ecológicamente, sino en general a cualquier consumidor final. Yo lo utilizo para el cardo, para el agon puré, ya he perdido tres kilos en dos semanas porque es riquísimo y hace muy buena dieta. Yo recomiendo estos productos por su sabor, color. Enrique, cuando pruebes nuestros puerros y todos los productos ecológicos, ya no vas a querer probar otra cosa. Ya verás cómo te va a salir. A mí me encanta el puerro. Soy un fiel consumidor de los puerros, pero además, si es ecológico, lo confieso mejor que mejor. Mirad, pinchamos tierno y tiernecito. Insisto, de todas maneras, tampoco pasa nada porque después se va a cocer en el horno. Vamos a apartarlo. Aquí con cuidadito. Ahí. Hay que secarlo bien, un poquito lo vamos a secar con ayuda de servilletas de estas, de papel de cocina. Cuidado de no quemaros. Ahí está. Bien, sequitos, lo dejamos aquí porque vamos. Empezamos. Cogemos un cuenco, un bol, como le queramos llamar. Vamos a poner, mirad. A ver, voy a poner, no, primero voy a batir los huevos. Venga, vamos a batir los huevos con cuidadito. Echamos aquí, desde el principio. Ahí. Dos, tres huevos, ¿eh? Para 200 mililitros de nata, dos huevos. Ahí está. Tres huevos. Digo dos huevos, tres huevos. 200 mililitros de nata, tres huevos. Es la medida, para que os salga bien. Vamos a batir un momentito, mezclamos bien. Varillita que nos crió por aquí. Ahí está. Le podéis poner más huevos, cuaja mucho más, pero queda demasiado como apelmazado, queda ya como si fuera un flan. Tampoco es lo que buscamos. Matimos bien. Como hemos dejado que se vaya temperando la nata, decíamos antes, para que no se cuaje en este momento, cuando vamos a añadirle, aquí. Todo juntito, bien mezclado. Ahí está, aprovechamos bien. El porrito. Siempre tened cuidado con las sartenes. Mirad, si la varilla esta no es metálica, es una varilla, ¿veis? Entonces no raya. Tened cuidado con eso. Eso ahí. Mezclamos bien. Recuerdo que no le hemos puesto nada de sal y de pimienta. Pues le ponemos un pelín de sal y si queréis pimienta, es opcional, la pimienta siempre en este caso es opcional. A mí me gusta ponerle siempre un poquito. Ponemos ahí. Ahora vamos a ir a la terrina, pero mirad, le vamos a ganar tiempo al tiempo. Entonces, vamos a hacerlo al baño María. Si ponemos agua aquí, fría del grifo y lo llevamos al horno, hasta que el agua se caliente, pues se lleva un ratito. Forma que tenemos. Hemos cocido los puerros limpios en agua. Esta agua está calentita. Pues vamos a aprovechar este agua que está calentita. Ahí está. Y entonces tenemos el horno a 175 grados. Aguántame ahí, me voy a dar un momentito. Y ya lo ponemos para que el agua se vaya calentando. Y de esa forma, desde que lo metemos, empieza a cocinarse. No necesita tanto tiempo. Pues tenemos un molde normal de horno. Mirad que le hemos puesto plástico, papel de plástico este de cocina. Pues ahora, vamos a coger. A ver, cuidadito por aquí. Voy a coger un cazo que yo creo que vamos a hacer lo mejor. Y vamos a poner la base. Una vez que ponemos la base, no os preocupéis si no lo extendéis perfecto, porque una vez que cubrís la base, vamos a jugar con el plástico ya para que llegue a todos lados. Mirad, con esto es suficiente. Y ahora hacemos así y por el propio peso del líquido, ya podéis ir, le vais dando que llegue a toda la esquinita. Que llegue así bien a toda la esquina. Una vez que tenemos cubierto todo, vamos a poner un puerrito entero. No me digáis, no me digáis. Cubrimos ahí y ahora sí ponemos por encima. receta que además la hacemos con antelación porque lo ideal es que a mí me gusta fría, pero nadie dice que le cortamos unos medallones, la metemos al horno y podemos consumir un pastel calentito con una crema, por ejemplo, una salsita de espinaca. Le va genial. Aquí. Ahí está. Esto fuera, le damos unos golpecitos para que se asiente bien. y ahora mirad, con el plástico que sobra cogemos, ponemos plástico, ponemos más plástico por aquí, vamos tapando con el plástico y ahora tapamos con el plástico. Ya está. No tiene más misterio. Nos vamos a nuestro horno, lo metemos al baño María, 175 grados, aproximadamente, unos 35, 40 minutos, pero como siempre, la mejor forma de comprobar si está hecho es palo de brocheta, clink, clink, clavamos y si el palo sale limpio, ya está hecho. Un minutito y le damos, o le atacamos, iba a decir le damos caña, no, no voy a decir le damos caña y le atacamos a la salsa rosa. Y mientras esperamos que se termine de hacer el pastel que tenemos al horno, voy a poner a prueba a mis compañeros. Sí, 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 apruebalo, voy a poner. A ver. ¿Me podéis poner la foto de la paella de marisco? La próxima vez iré más rápido. No, paella de marisco que nos envía Isabel Álvarez y Antonio Romero de Ginel. Bueno, yo voy a decir una cosa, qué maravilla sería imaginar una paella de marisco de este tamaño, que uno dijera, me voy a comer un mejillón, vende a mi casa, mira, lo partimos en tres, o vamos a comer un fin de la almea, ¿y eso qué será? El cuerpo un mejillón, parece, ¿no? Pero mira los granos de arroz, ¿eh? Maravilla. Me he puesto de arroz, me he comido cuatro granos y un tercio de un mejillón. Eso sí sería bueno. ¡Guau! Bueno, también saludamos a dos primas que son de Castro del Río, Paula, de nueve años, y Jimena, de dieciséis meses, y también a su abuela Lola. Y saludos a Braulia Dávila, de Estepona. Saludos enviados, cariño entregado, y seguimos con la receta. Vamos a hacer una salsa rosa, pero una salsa rosa para que disfrutemos sin miedo. Y digo sin miedo porque ya sabéis que muchas veces uno hace con huevo, con mayonesa, tal, y tened cuidado, ¿qué pasa? ¿Qué es la salmonella? ¿Qué es el huevo? Pues nosotros lo hacemos con leche y nos curamos en salud. Y de esa forma no corremos peligro. Mirad, vamos a coger, ponemos aproximadamente medio dedo, un dedo de leche, depende del recipiente donde lo hagamos, un chorrito de leche. Vamos a poner un poquito más solo, un pelín más voy a poner. La vamos a hacer con la proteína de la leche y le vamos a poner aceite de girasol. El aceite de girasol es un poquito más suave, si queréis al final lo podéis hacer con aceite de oliva y si no al final pues le ponéis un chorrito de aceite de oliva, lo hacéis con girasol y termináis con aceite de oliva. Vamos añadiendo poco a poco, velocidad mínima y como si fuera una mayonesa, no tiene más misterio. Vamos dándole, todavía no movemos porque no cubre el aceite y la leche no cubren el brazo, el brazo de la batidora. Seguimos echando. En el momento que notáis visualmente que ya va teniendo otra textura que lo vais viendo más espesito, en ese momento empezamos a mover un poquito. Vamos añadiendo. Os voy a decir, mil veces haré una lactonesa y mil veces mis compañeros de control estarán diciendo se le corta, se le corta, verá que se le corta. Se lo están pensando, ahora estarán diciendo nos ha pillado, ¿no? Mira la textura cómo va cambiando, lo veis cremita ya. Seguimos añadiendo poco a poco. Ahí. Ahí, tranquilamente, textura buena, textura buena. Ya depende si la queréis muy espesita o menos espesa, ¿eh? Compañeros, de momento no se ha cortado. Ya está. Esa textura a mí es la que me gusta, pero ya es cuestión de gusto. Pues mirad, una vez que le tenemos esa textura, vamos a poner con mucho cuidado, no se vaya a caer esto, un poquito de eneldo, que le va muy bien. Quien dice eneldo, dice perejil, decimos un poquito de romero, un poquito de tomillo, un poquito de hierbabuena, un poquito de albahaca, cuestión de gusto siempre, ¿eh? Ponemos ahí eneldo, a ver, este también me voy a poner aquí. Qué incómodo trabajar con el brazo aquí, pero no me atrevo a moverlo, vaya a ser que se caiga. Vamos a triturar. Ahí. Rápidamente, mirad qué colorcito coge, el contraste del verde y el blanco, la bandera de Andalucía. Ahí está. Ahora sí, esto se acabó, porque el resto de ingredientes ya se los mezclamos a mano, no hace falta ir triturándolo, porque ya son componentes líquidos. Hacemos así, ahí, sin golpear el cristal, y vámonos, mirad, vamos a poner, aquí en la misma jarra mezclamos, para que vean sucia otro cacharrito, cuchara, vamos a poner tomate ketchup, aproximadamente, yo creo que con esto es suficiente, vamos mezclando, vemos el color, queda un color rosáceo, así. Bien, ya está, con este color es suficiente. Qué cosa más bonita, ay, qué cosa más bonita. Además va a quedar contraste, porque el pastel va a ser un poquito más blanco, nosotros de esa forma creamos contraste también de colores. Le voy a añadir un poquito de jugo de naranja, así recién exprimida, que le haga un toque muy bueno, y también un poquito de vinagre, un chorrito, que me gusta a mí que tenga ese toque, si le pusiéramos limón, pues no hacía falta el vinagre y no hacía falta la naranja, yo en este caso prefiero naranja y vinagre, las dos cositas. Mezclamos bien y familia, salsita rosa hecha, le voy a poner sal, que no le he puesto nada, y ya está, mezclamos y ya la tenemos hecha, rápida, instantánea y divertida. Esto es cómetelo, esperamos a que esté el pastel. Uy, esto está, uy, cómo está esto, último repaso y emplatado. Apartar el puerro cocido del agua y secarlo bien, apretando con las manos suavemente, batir los huevos en un bol y mezclar con los puerros rehogados con nata, que hemos dejado que pierdan un poco de temperatura y salpimentamos. Introducir en un molde forrado con plástico film, colocando los puerros cocidos dentro. Llevar al horno, al baño María, entre 35 y 40 minutos a 175 grados centígrados. Y poner un dedo de leche en una jarra, comenzar a verter poco a poco aceite de girasol hasta que tengamos la textura de mayonesa. Agregar un poco de eneldo y seguir batiendo. Añadir un poco de ketchup, un poco de zumo de naranja, vinagre y una pizca de sal. Estos productos son muy buenos, no contienen ningún producto tóxico, con lo cual para la salud es mucho mejor. Mucha gente también viene por el tema de sus niños, para que desde chicos tengan una alimentación saludable. Pues nosotros utilizamos estos productos porque mantienen todas sus propiedades organolécticas y a la hora de cocinarlo y su sabor mantiene todo su sabor y es perfecto para la cocina. Enrique, te esperamos en el restaurante Cora en Herrera para que pruebes los productos que te ofrecemos que son magníficos y naturales. Muchísimas gracias compañeros, compañeros de gremio maravillosos, Herrera, visita obligada, no paramos de conocer sitios que hay que visitar, familia, buena gente y buenos sitios. Mirad, hemos cogido el pastel, cuando estaba ya, hemos pinchado, estaba cocido, lo hemos retirado del horno y lo hemos dejado que enfríe en la nevera, es importante que enfríe. Entonces, abrimos plástico, nos cogemos el plato donde lo queráis apartar, no tiene más misterio, hacemos así, mirad, plastiquito fuera y volcamos y con el plástico no sale fácil. Cogemos aquí, quitamos, esto fuera y vamos a ver cómo está eso. Vamos a cortar una rodajita primero y después otra porque lo que queremos es ver los puerros, los puerros gordos, el entero no llegaba hasta el final, entonces vamos a quitar la primera rodajita por ejemplo aquí, moviendo bien el cuchillo y mirad, ahí se ven. ¿Lo veis bien? Pues vamos a emplatar, vamos a coger por ejemplo con una así, va a estar bien, moviendo bien el cuchillo, moviendo bien el cuchillo para ir cortando bien, ahí está. Nos cogemos y ponemos en el plato. Mirad que pastel más bonito. ¡Guay! Yo quiero de mayor un pastel así. Esto lo dejamos aquí y venga, vámonos. Y mirad lo que vamos a hacer. Os voy a dar un truco, un consejo de emplatado. Cogemos por ejemplo la naranja, recordáis que hemos puesto un poquito de naranja, pues vamos a cortar una rodaja así, de naranja. Cuando hemos cortado la rodaja, cortamos aquí un poquito pasado la mitad y ahora hacemos así y se nos queda como si fuera como un tirabuzón así. Ponemos el tirabuzón aquí, como una espiral, sería la palabra correcta. Ponemos ahí por un lado, vamos a coger una cucharita de nuestra salsa rosa y ponemos otra aquí. y ya, familia, hemos terminado. Esto lo llevamos para allá, lo presentaremos, se puede presentar si queréis entero, es cuestión de gusto, pero hacemos un emplatado diferente. Un pastel de puerro, insisto, puerro ecológico y gambas, mirad qué cosa. Y ahora, por supuesto, pues como tenemos aquí en el dos, cogemos y ¿dónde se clava bien? Podéis clavarlo o bien en el pastel o bien en la salsa. Vamos a clavarlo ahí en la salsita. Y acabamos. Receta sencilla, de verdad, muy fácil, el horno trabaja por nosotros y una salsa rosa que igual que estamos usando para un pastel, podemos usarla para una gambita escocida, para un costel de marisco o ¿qué digo yo? El mundo es libre, para un bocadillo de mortadela, quién sabe, ¿estará bueno? Bueno, familia, nos vemos el próximo día. Que seáis de verdad mi deseo de mucha suerte, de mucha salud, que seáis, muy felices, cuanto más mejor.